Sí, hermanos, yo sé que hay estadios que tanto ustedes como yo tenemos muchas, muchas ganas de visitar y el día de hoy los encontramos en uno de ellos, el Santiago Bernabéu. Antes de comenzar el video, les quiero recomendar esta nueva aplicación que se llama BetSim, donde puedes apostar gratis al fútbol y otros deportes que más te gusten. Por ejemplo, aquí tenemos un partido de la Premier League donde puedes apostarle al resultado final, a doble oportunidad o a los goles, como tú quieras. Si eres bueno apostando, puedes reclamar los premios que están en la página web betsim.net, donde hay premios como dinero en Paypal, computadoras, celulares, consolas, entre otros. Solo necesitas descargarla para poder empezar a ganar, aquí abajo les dejo el link, ya saben. Se supone que este tour tú lo puedes tomar cualquier día de la semana, excepto los domingos y pues los días de partidos se supone que están como un poco más chicos y el acceso es menos, dado que pues ese día va a haber partido, ¿no? En este momento nos vamos a dirigir hacia allá, que es la Torre B, donde se supone que ahí inicia el tour. Señores, estoy muy emocionado. Vamos a entrar allá porque ya tengo muchas, muchas ganas de ver este gran estadio. Vean los detalles de este estadio. La verdad es que yo siempre he sido como muy fan de los estadios con una forma, por así decirlo, cerrada, dado que yo siempre he creído que así el ruido se guarda más y es un estadio un poco más escandaloso. Según yo compré boletos para dos partidos, los primeros van a ser aproximadamente ahí o en el gallinero de acá arriba, la verdad no sé cuál. Y en el segundo partido vamos a estar ahí abajo aproximadamente en el tiro de esquina. Entonces la verdad es que creo que tendremos muy buena vista en los dos partidos y la verdad es que ya quiero que sea el sábado, ya quiero estar aquí. Ahora vamos a lo siguiente que creo que es como uno o dos pisos aquí abajo, espero no estarme equivocando y resulte que me estoy saliendo del estadio, pero sí, me parece que es hacia allá. Chivas, hermanos, en frente de mí tengo yo diría que la razón, la razón de este viaje y espero de todo corazón en un mes, en dos meses que esta copa puede estar en el Museo de las Chivas. Es hermosa. Pero bueno, lo que sí les puedo decir es que es un museo bastante, bastante bonito, que si algún día andan aquí por Madrid y tienen la oportunidad de verlo, no se lo pierdan, la verdad. Wow, no se tardaron nada en darle el 7 a otra persona. Sí, sí, soy solo yo o qué, pero me siento como un niño estando aquí viendo todos los nombres de todos esos jugadores que la verdad es que antes había grandes, grandes leyendas. Ahora no sé por qué, pues, pero ni siquiera casi, casi que los jugadores de Chivas, yo me identifico, por así decirlo, pero ver nombres como Zidane, Ronaldo, Figo, todos ellos la verdad es que jugadorazos. Sí, hermanos, ahora sí llegamos al punto clave, al mero, mero, ahora sí que me hoyo del asunto, al ver las copas más importantes que tiene este club, la verdad, son bellísimas, son súper bellísimas. Ahora sí voy a dejar acá, no sé a qué, pero vamos. La verdad, señores, es que aunque este estadio incluso por afuera llegue a veces a parecer que está un poco, por así decirlo ya, viejo, la verdad es que no, es impresionante. Todos los medios de seguridad que tienen, es impresionante, no sé, todas las pantallas, todos los palcos, todos los niveles que son, la verdad es que es un estadio increíble. A mí se más a veces, no sé, gracioso, en nuestro estadio, en el estadio de las Chivas, es simplemente, pues, el acceso y de ahí te vas hacia arriba o hacia abajo. Aquí tienen, no sé, vean, alcancen a ver, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, o sea, es increíble, todas las pequeñas zonas, todas las divisiones que tienen, no sé, hay un montón de baños, justo ahí estoy viendo un restaurante, estoy viendo ahí gente que está comiendo, la verdad es que es un estadio totalmente increíble, a pesar de no estar así como renovado, como lo planeé en hacer, que en unos años va a quedar y va a quedar muy bien. Vean, es que vean todos esos niveles, vean el azul, la verdad es que es un estadio bastante, en la perfección de ese césped, yo sigo, uff, es increíble, la verdad es un estadio, a ver, Gradafans, creo que ya sé en dónde se junta la gente de aquí del Real, eh. Me parece que ahora sí nos estamos acercando a una zona muy importante, creo, 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 creo que son los vestidores, me parece que sí, a ver, vamos a ver, que la verdad tengo muchas ganas. Hay algo que yo no les he contado, eh, entre ese duelo que ha habido toda la vida de Messi, Cristiano, yo toda la vida he apoyado mucho más a Cristiano, dado que a mí me gusta muchísimo más, se me hace una persona, por así decirlo, más terrenal, vamos a decirlo, ¿no? Él es una persona que, a base de trabajo, ha logrado lo que ha hecho, entonces eso a mí me fascina. Wow, incluso huele como hospital, eh. De hecho huele medio feo, eh, les juro que huele un poco hospital. Vamos a ver qué más vemos. Y se ha echado sus mianas Cristiano Ronaldo. Ahí se ha lavado sus manitas Marcelo. Su alberquita, su regadera. Parece que aparte de los vestidores, esta sí es una parte bastante importante. Este es el túnel en el que salen los jugadores directo a jugar. Wow, vamos a verlo. ¿Cuántas estrellas nos han pasado por aquí? Estoy pisando donde ha pasado Ronaldo, Figo, Zidane, Chicharito. Incluso aquí estuvo Cristiano Ronaldo. Increíble. Increíble. Y ahora sí, vean, la cancha. Aunque no parezca, ahora sí que mi emoción es total, es infinita. Vean, vean en dónde estamos. Ahora sí que estoy a, yo ya me siento totalmente completo. Qué mejor manera de estar revisando a uno de nuestros, no nada más posible, sino que a uno de nuestros obligatorios rivales que tendremos en el día de clubes. Estar aquí desde la cancha. Una cancha, cuántos goles no ha visto, cuántas finales no ha visto. Es totalmente increíble. La verdad es que yo no sé qué tanto yo les puedo explicar de este estadio. Obviamente todo mundo conocemos lo que ha pasado en este estadio. Todo mundo sabemos lo que este estadio significa para el mundo. Obviamente es de los estadios más importantes del mundo. Wow, la verdad es que wow, increíble. Las bancas donde se sientan los jugadores. Son a JP. Aquí casual, sentado en los asientos de aquí en Real Madrid. Permítanme decirles incluso que huelen a sudor, ¿eh? Para que, para darles fe y legalidad de que esto es totalmente real, ¿eh? ¿Cuántos jugadores no han estado sentados aquí? Y el día de hoy nosotros nos encontramos. Sí, hermanos, ahora sí ya terminamos este tour. La verdad fue un tour bastante, bastante emocionante, bastante chido. Me encantó muchísimo haber visto este estadio. Claro que ahora toca el sábado y el jueves vamos a estar viniendo aquí a ver partidos. Eso también me emociona, me emociona bastante. Sobre todo el partido del sábado, ¿eh? Que va a estar bastante bueno. Ahoritita ahí atrás están las taquillas. Acabo de comprar mi boleto. 50 euros agarré ahora sí que uno del gallinero. Ni modo, era lo que había. Pero todo el mundo está bien para no gastar tanto. Entonces, señores, pues bueno, espero que este video les haya gustado. A mí la verdad me gustó muchísimo hacerlo. Recuerden, estaba al pendiente de todas las aventuras que vamos a seguir haciendo. Porque esto, señores, aún no para. Y de aquí se vienen grandes, grandes, grandes cosas. Señores, bueno, espero que este video les haya gustado. Recuerden suscribirse a mi canal. Y recuerden suscribirse a los canales de todos los integrantes del equipo rojo y blanco. Y señores, recuérdenlo, ¿eh? Como siempre, como siempre, en cualquier estadio que estemos, en cualquier país que estemos, ¡Arriba las chivas!